Pero escuchame una cosita, ya están peleándose, quién sale y quién no sale en la nota. No, nada que ver. Nada que ver me pareció. Bueno, escuchame una cosa, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Nos hemos juntado para qué? Vamos a festejar los 30 años. ¿30 años de qué? Del coro, del coro. El mismo director hace 30 años era un muchachito joven. Era un pibe, sigue siendo un pibe. Sí, yo soy la que estuve desde el primer encuentro que nos dirigió él para empezar a cantar. Mirá, hablemos, digamos, ¿quién es él? ¿Quién es él? Cristian Páquez. El profesor Cristian Páquez. Lo queremos un montón. Sí, yo quería que hablemos un poquito mal de él. ¿No hay forma? No, no, no. ¿No le podemos sacar el cuero? No, no hay lugar. ¿Vos decís que les tiene paciencia? Sí, una paciencia tremenda. Ahora, cuando charlan como loro, ¿las reta? No, no, yo hago... ¡Shh! Y se tienen que callar todas. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cristian no las tiene que retar nunca? No. A veces sí, pero nosotros no le hacemos caso. Suavemente, pero... Bueno, recordemos aquellas primeras reuniones, 30 años atrás. ¿Quién es de la estrella que me dijo que estuvo 30 años atrás? Vos. De la primera encuentro del coro. ¿Te acordás dónde fue ese primer encuentro? Comentado por el abuelo de Cristian, que era a cargo del centro de jubilados. Bien. Entonces, él empezó... El profesor Milgones. Claro. Sí, claro. Después, él tuvo la iniciativa de ayudarnos a cantar y ahí fue que empezamos todos con el coro. Y yo, desde aquel encuentro, tengo lo que mejor, tengo sus recuerdos. ¿Cómo será que me emociono y ahora que no pude estar aquí todo este año?